¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, como habéis visto ya en el título del vídeo, este vídeo es un review de la paletita de Sigma y el sorteo de la paleta. Como siempre, el sorteo se va a hacer a través del blog, ¿vale? Ya sabéis que ya no hago ningún sorteo a través de YouTube, a menos que haga un concurso, pero tampoco tengo pensado hacer ninguno. Así que, como siempre, tenéis que ir al blog. Voy a dejar aquí en la cajita de información el enlace directo al sorteo. Las bases son las mismas de siempre. Tenéis que seguir mi canal de YouTube, seguir el blog, ser mayores de 14 años, el sorteo internacional, así que da igual de qué país seáis para participar. Y bueno, lo voy a dejar todo allí, ¿vale? Es más sencillo. Como tenéis que ir allí de todas formas para participar, vais a tener todo allí ya por escrito y así nos liamos mucho. No me dejéis ningún comentario aquí con la palabra participar ni nada de eso, porque no serán válidos, ¿vale? No los voy a borrar ni nada, pero se van a quedar ahí y no van a contar como una participación, ¿vale? Bueno, sabéis que soy afiliada de Sigma, como muchísimas chicas lo somos. Ellos tienen un blog donde podemos solicitar sorteos, que nos envíen productos y cositas así. Así que, bueno, por el número de suscriptores me tocaba la paletita, esta paletita. También tengo otro premio que lo haré en otro vídeo, así que estaros atentos porque habrá otro sorteo de Sigma. Podríamos elegir entre las tres paletas, así que yo he elegido la paleta D, os voy a decir por qué. En mi opinión, la paleta D tiene unos colores más variados porque la primera paleta, bueno, no me sé el nombre de todas las paletas, ¿vale? Creo que es la B. Es muy parecida a la Naked, pero yo creo que los colores de la Naked son aún más bonitos, así que ya tengo la Naked y esa no me llamaba la atención. La otra no son colores, bueno, son colores que tengo en otras paletas como verdes, lilas, morados y esos tonos. Entonces he elegido esta paleta porque sirve tanto para hacer maquillajes de otoño, porque tiene tonos dorados, tonos naranjitas, difuminados con marrón que eran preciosos. Y también sirve para hacer maquillajes de verano, sirve para todas las estaciones, ¿vale? Os la voy a enseñar luego, pero igual en el blog tenéis todas las fotos, los swatches y toda la paleta. Y os voy a comentar qué me ha parecido la paleta, ¿vale? La que he elegido es esta, como os he comentado, es la paleta D. Voy a quitar esto porque viene como un cartoncito protector. La paleta es esta. Viene con un espejito que nos lo voy a enseñar. Un plástico protector para la zona de las sombras. Un pincel que en mi opinión es prácticamente lo mejor de la paleta, ¿vale? Un pincel doble. Por un lado viene el E20 que está genial para aplicar las sombras en la raíz de las pestañas o difuminar los lápices de ojos, difuminar hacia arriba. He hecho un look con este pincel una vez y me preguntasteis mucho cuál era. Y era esta de aquí. Me vino en la manta Premium de Sigma, ¿vale? Entonces, este es el E20. Es un pincel de cerdas cortitas, como veis. Y es un poquito rígido. Y está genial para eso, para difuminar los lápices con cierta precisión. Y el otro es uno que me encanta. Es el E45. Que es este de aquí. Es un pincel como los de difuminar. Como los 224... Bueno, con tanto de encima de la numeración antigua como el de MAC, que es este de aquí. Pero acabado en punta. Este pincel a mí me encanta para aplicar la sombra por la cuenca ya difuminando. Que no quede tan rígida como el pincel tipo boli. Con esta ya la aplico difuminando. Y también me gusta para todo, ¿vale? Me gusta aplicar las sombras en la raíz de las pestañas también difuminando. Creo que da un efecto muy bonito, sobre todo para hacer la cuenca, ¿vale? Así que bueno, este es el pincel que viene. A mí me parece genial. Yo creo que deberían vender estos pinceles por separado también. Los que salieron en la paleta. Porque es súper práctico, ¿vale? Para llevar de viaje, si nos llevamos sólo tres pinceles de los que han sacado. Ya tenemos todos los pinceles necesarios, ¿vale? Así que bueno, os enseño cómo es. Es rojito y tiene un... Por cada extremo un pincel distinto. Y ahora vamos con la paleta. Bueno, la paleta es esta de aquí. ¿Vale? Como veis. Eh... Tiene sombras tanto... Vale, va desde el moradito que es este de aquí. Pasando por sombrita rosadita coral. Estas dos de aquí que son como para iluminar o para aplicar en el párpado móvil. Estas dos de aquí que ya son naranjas y color más teja, un color más fuerte. Un amarillo y ese doradito. Eh... Os voy a comentar un poquito la pigmentación de las sombras. Algunas pigmentan más que otras. Eh... Pero los swatches no los voy a hacer aquí porque los tenéis en el vlog y serán de mejor calidad, ¿vale? Como muchos... A las que no pigmentan mucho os los voy a enseñar aquí para que lo veáis. Y bueno, voy a empezar por la sombrita Surrender. Que como veis es una sombrita berenjena con destellitos en dorado muy muy finitos. Y esta sombra sí pigmenta genial. Y bueno, este look que he hecho hoy no está hecho con ninguna de estas sombras. Pero he grabado looks con ellas y los iré subiendo próximamente, ¿vale? Así que bueno, eh... Esta de aquí es la sombrita Surrender. Es un berenjena, como os he dicho, con destellitos en dorado. Y esta sí pigmenta genial, ¿vale? Es un color que da muy bonito ahora para otoño. Eh... Os voy a hacer un look con ella porque ya he hecho... Ya la he utilizado bastante. De hecho, creo que es la que más he utilizado de la paleta porque me ha gustado mucho. Y esta sí me ha gustado mucho. La siguiente me recuerda a la sombrita Paradisco de MAC. Que es como entre un naranja que torna sola a rosita. Es un color muy bonito. Es este de aquí. Bueno, no, a lo mejor no es la Paradisco. A lo mejor es otra sombra. Pero son... Es ese efecto que os he comentado. Es un naranjita coral que torna solo un poquito a rosa y queda preciosa. Esta queda muy bonita tanto para utilizarla para looks de diario en invierno. O en verano. Como para hacer looks más... Más otoñales, ¿vale? Por los tonos naranjitas de la paleta. Os he grabado también maquillajes con ella. Los iré subiendo poco a poco, ¿vale? Eh... Otra sombrita que me viene es la Chase. Esta sombrita no me ha parecido que pimiente mucho. Es como un rosita. Os lo voy a enseñar. En el dedo sí pimienta bastante. El problema es cogerlo con el pincel logo. No todas las sombras se cogen bien con el pincel. Eh... Entonces, bueno. Esta es la Chase. Sí, es la Chase. El tono es muy bonito. Como veis. Pero al cogerlo con el pincel no se coge tan bien. Y luego, al difuminar, prácticamente desaparece. ¿Vale? La he aplicado por aquí. Y prácticamente desaparece. Es una sombrita que no... Que me parece muy bonito el color. Pero luego la calidad no me ha gustado tanto. La cuarta sombra es la Escape. Es esta de aquí. Es un tono, ¿veis? Que igual que la anterior, se coge bastante bien con el dedo. Es esta de aquí. Eh... Se difumina mejor en la mano. Pero es prácticamente el tono de mi piel. Entonces, casi no se nota. A ver dónde la he puesto. Aquí. ¿Veis? Prácticamente es el tono de mi piel. Teniendo en cuenta que tampoco se coge bien con el pincel. Son... Hay tres sombritas de esta paleta que no me han gustado mucho. O porque pigmentan poco. O porque prácticamente no se notan en mi piel. ¿Vale? La quinta sombra es esta de aquí. Es la Review. Esta es un tono rojizo. Esta sí pigmenta bastante. Es un tono naranja, rojizo, teja. No llega a ser matte. Es un poquito satinada. Pero no tiene shimmer. No tiene purpurina. Y sí, me ha gustado bastante. No tenía ningún color parecido. El tono es este de aquí. Como veis, queda como un naranjita. Queda súper bonita. Y esta sí me ha gustado bastante. En general, los colores más fuertes son los que más pigmentan de la paleta. Y los colores más claros pigmentan menos. ¿Vale? La siguiente sombra es la Catch. O Catch. Es esta de aquí. Ya es un teja. Ves que este de aquí es como más cerrado. Este de aquí es más cerrado. Que es un poquito más oscuro. Y este ya es un tono más abierto. Que es un poquito más claro. Quedan muy bonitas juntas. Haciendo como un degradado de colores. Y me ha gustado bastante. ¿Vale? También pigmenta bien. Es esta de aquí. Al final sí os estoy haciendo soches. Pero bueno. Esta sí me ha gustado bastante. Luego la siguiente es la Shot. Es un amarillo mate. Y este me ha encantado. Porque no es un amarillo tan abierto. Tengo otro amarillo de Sugar Peel. Es el único amarillo que tengo que no son de paletas. Y este es un poquito más cerrado. Que digamos. No es un amarillo tan... Hola. ¿Vale? Es este de aquí. Este sí que me ha parecido que no se coge tan bien con el pincel. Pero se coge mejor que las otras dos que os he dicho que no se cogía bien. ¿Vale? Se aplica bien. Sí que se queda el amarillo. Pero hay que mediarle un poquito más. ¿Vale? No es la primera pasada. La de Sugar Peel. Sí. Lo hace la primera pasada. Y ya la última es la Vanish. Es esta de aquí. Es un color que me parece precioso. Porque no es un dorado tan amarillento. Es un dorado más discreto. Pero luego al cogerlo con el pincel no se coge bien. No sé qué le pasa. Con el dedo sí se coge. Pero luego con el pincel no. Con el pincel le cuesta más. Se queda como un brillito translúcido amarillento. No sé. No queda tan bonita como cogiéndola con el dedo. O como la vemos en la paleta. No es ese dorado tan bonito de aquí. Tenéis la foto de los swatches en el blog. Para que veáis otra vez los colores. Para que... Bueno. Si queréis participar o si lo queréis. Para que veáis a qué estáis intentando ganar. ¿Vale? La calidad de las sombras es otra cosita que os voy a comentar. No son tan buenas, por ejemplo, como... Hablaré de sombras de paleta que tengo. ¿Vale? Como las sombras de Urban Decay o las sombras de Too Faced. No son tan buenas. Son algo más tizosas. Pero no tan tizosas como las sombras de Sleek. ¿Vale? Estas sombras de Sleek sí que son bastante tizosas. Se destruyen prácticamente enteras en el propio Godet. Y las de Simonon son así. No tienen una calidad superior. Realmente yo creo que... Por el precio que tienen están bien. Pero yo no me las compraría. ¿Vale? Teniendo en cuenta, pasándolo al euro y con los gastos de envío. Yo prefiero comprarme una paleta de Urban Decay o una paleta de Too Faced. Y así pues... Tengo sombras de mejor calidad y más cantidad de sombras. ¿Vale? Creo que la paleta está muy bien el precio. Más que nada por el pincel. Las sombras también. ¿Vale? Realmente de las sombras que no me han gustado. Me han gustado el color pero a la hora de aplicar no me han gustado. De estas solo han sido tres sombras de la paleta. La Chase, la Escape y la Vintage. Los otros colores que son más fuertes me han encantado. Y les daré muchísimo uso. ¿Vale? Les daré bastante uso. Pero realmente si tuviera que comprarme la paleta me compraría... Me gastaría yo que sé 10 euros más. Y compraría una de Urban Decay o una de Too Faced. O cualquiera de estas paletas que tenemos ahora mismo cerca de navidades. Y paletas de edición ilimitadas de esas firmas. Esta bien. Viene con un pincel que está genial. Los pinceles de Sigma a mí me encantan. Y ahora se han aventurado una vez más con el tema del maquillaje. Yo creo que todavía tienen que mejorar un poquito. Pero no está mal. ¿Vale? Yo no os voy a decir que es una porquería de paleta. Porque estaría mintiendo. La verdad es que sí le he dado bastante uso. Y sí que me ha gustado. Pero es eso. No pagaría por esta paleta. Teniendo en cuenta que hay otras paletas mejores. De calidad. Y con más ariera de sombras. ¿Vale? Así que es eso. Es un review cortito creo. Bueno. Ahí, ahí. Los ingredientes los tenéis en la web de Sigma. ¿Vale? Ya sabéis que son libre de crueltad animal. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y bueno. Esta es la paletita. Os lo voy a enseñar otra vez. En el blog voy a dejar también mi opinión una vez más. Para que veáis. Si se me olvida algo lo que sigue aquí en el vídeo. Estos son los tonos de la paleta. A mí me han encantado estos tonos. Y subiré vídeos pronto con todos ellos porque ya he grabado unos cuantos. Ya he salido con ellos así que puedo volver a recrearlos. Y ya lo iré subiendo poco a poco. ¿Vale? Espero que participéis en el sorteo. Tenéis 15 días a partir del día que cuelgue este vídeo. Así que bueno. Voy a dejar aquí en el título del vídeo la fecha de inicio y la fecha final para participar. Y en el blog también lo tendréis. ¿Vale? Solo tenéis 15 días porque quiero hacer otro sorteo de encima y no quiero que sean tan distantes el uno del otro. ¿Vale? Así que nada. Espero que participéis. Espero que os animéis a participar en el sorteo. Que me comentéis que os ha parecido la paleta. Si la tenéis. Que os para... Si os gusta o no. ¿Vale? Comentarme lo que veáis. Esta es la paletita que estoy sorteando en el blog. Puedes pasaros allí, rellenar la solicitud, enviarla y cruzar los dedos. Y nada más. Que ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Chao.